Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Y aquí está el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Recibiendo por amor y con alegría, con entusiasmo. ¡Hola, palma y bandera para arriba! ¡La bandera de Venezuela en alto! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva la patria venezolana! Es conciencia, es mi historia libertaria. De manteas, yo a ancestros, es Bolívar. Es pirata, mi bandera de la nueva luz. De ocho estrellas solidarias Mi papel es mi abuelo El Chávez que me acompaña ¡Bandara para arriba! ¡Fuerte! Amarillo es el sol que nace a la alba Azulito es el cielo que me abraza Y rompió el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi bien Que caben cerca la bachada ¡Esa bandera es para arriba! ¡Que viva la generación de oro! Mi bandera son mis hijos Son el sol, ven y esperanza Mi bandera es campesino Sembrando por el mañana Mi bandera es mi orgullo Es mujer venezolana Que trabaja con esfuerzo Es la luz de la alborada Mi bandera es reventía Febrero de mil batallas Mi bandera es el joven sucre Es amor a con su lanza Mi bandera es Simón Rodríguez hacia la montaña Con Bolívar que curó Tener patria liberada Amarillo es el sol que nace a la alba Azulito es el cielo que me abraza Y rompió el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra convivente Con mi tierra convivente A vencer cada batalla A vencer a la alba Vamos con paz Con los mandoros y no tomando Venimos dejo Es larga nuestra historia Al pueblo combativo no le borran la memoria El corazón de la patria ¡Oh! Más fuerte nos late Todos vamos a los bispechos Y salgamos para el combate Nos pasamos con mayores Nos pasamos con la calle Somos el pueblo que guita los dispechos No me caiga el corazón Es jugotá De patria ¡Gigante! ¡Nadie se detiene! ¡Vamos con los que adelanté! Yo es el sol que nace a la alba Aquí nadie se rite Todo es el cielo que me abraza Nadie se detiene Y rompió el compromiso Con mi patria soberana Con mi tierra convivente A vencer cada batalla A vencer cada batalla El chave que me acompaña A vencer cada batalla Por la patria soberana A vencer cada batalla Con mis hijos de esperanza ¿No ves quién soy yo? Amarillo es el sol que nace a la alba Azulito es el cielo que me abraza Y rompió el compromiso Con mi patria soberana Con mi tierra convivente A vencer cada batalla Que viva la generación de oro Que viva nuestros atletas Que viva Nicolás Maduro ¡Viva la generación de oro! ¡Viva la generación de oro! Con ese apoyo De la generación de oro De la juventud venezolana Se escucha también la voz De la cantante Rosbeca y de Pinky Animando Con este tema Mi bandera A toda la delegación venezolana Y por supuesto también A toda nuestra generación de oro Que se encuentra aquí En la Casa del Pueblo En el Palacio de Miraflores Para recibir este hominaje Por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros Quien sigue Conversando con cada uno De los atletas venezolanos Que tuvieron una destacada actuación En estos Juegos Olímpicos Recordemos Que son 206 países Los que participan En estos Juegos Olímpicos Y Venezuela Se ubica aún el medallero general En el puesto número 65 Con dos preseas de bronce Y una presea de plata Por intermedio De Yulimar Rojas Quien no pudo asistir A este acto La triple La atleta de triple salto Porque tenía Una competencia Y amante En España Y debió Viajar directamente Desde Brasil Para esta competencia Donde va a estar La atleta venezolana También participando Ahí está El Presidente de la República Tomándose fotografía Con cada uno De los atletas venezolanos Que se sienten Orgullosos De estar aquí Y este gran recibimiento Que le ha dado El pueblo De Venezuela Le recordamos Que estamos En cadena de radio Y televisión Donde El Balcón del Pueblo Y donde también El Palacio de Miraflores Se ha vestido de gala Con la presencia De cada uno De nuestros atletas De distintas Modalidades Que fueron recibidos Desde tempranas horas En el Aeropuerto Internacional de Maiketía Ya el Presidente Se dirige A la tarima principal No sin antes saludar A Eric Phillips Atleta De Data Trayectoria Quien fue también Comentarista En estos Juegos Olímpicos De la Televisora Venezolana Social TV Ahí está estrechando También las manos Con parte De El equipo De comentaristas Y narradores De la Televisora Venezolana Social TV Que tuvieron Más de 200 horas De transmisión Totalmente Gratuito Gracias a un gobierno Revolucionario Que no solamente Apoya A los atletas A los atletas venezolanos Sino también La difusión De cada una De las actividades Donde estén Algunos De los venezolanos Ya El Presidente De la República Sube las escaleras Para encabezar Entonces este acto Con este Hermoso fondo Del tema Mi Bandera Interpretado por La cantante Rosbecha Y Pinky Quienes Le brindan Este entusiasmo Y esta fiesta Y esta algarabía A toda esta Delegación Venezolana Que sigue brillando Y que seguirá brillando Con el apoyo De la revolución Hay que decirles Que Los atletas Que se encuentran Hoy Aquí Son Los que estuvieron En el último día De participación En Río Los que estuvieron Hasta el último día De participación Hasta la clausura Que se realizó El día de ayer Nuestro pabellón Nacional Estuvo en esa oportunidad Encabezado De llevarlo La atleta Del BMX Estefany Hernández Medallista de bronce Que no pudo Ante la colombiana Mariana Pajón Y ante Ali Post De Estados Unidos Se quedó con el bronce La atleta venezolana El podio También está presidido Por El presidente Del Comité Olímpico Venezolano El profesor Eduardo Álvarez Camacho Además de cada uno De los atletas Que recibieron Diploma Olímpico Además del ministro Del Poder Popular Para la Juventud Y el Deporte El presidente También Le muestra Ese saludo Comprometido Y revolucionario A esta Juventud Venezolana Que ha venido A acompañar A cada uno De nuestros atletas Que se encuentran En este livio escenario Vamos a escuchar De inmediato Las declaraciones De presidente De la televisora Venezolana Social TV Winston Vallenillo En Miraflores Vamos a proceder Todos de pie Por favor Porque vamos a escuchar Las gloriosas notas De nuestro himno nacional De la República Bolivariana De Venezuela Bolivariana Bolivariana Padre Bolivariana Sua monía Bolivariana Y un poco le pregunté En silencio Orando Aquella pregunta De Neruda Padre Eres tú Y me respondió El mismo Neruda Desde el corazón Sin soy yo Pero despierto Cada cien años Cuando despierta El pueblo Fundación Ongo Adelante Espíritu Las gloriosas notas Están Están El mismo Neruda ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestros atletas! ¡Cuánto amor, cuánta pasión! Saludar al vicepresidente del área social, Jorge Reaza Gabriel Maestre ¡Orgullo de Venezuela! ¡Nuestro atleta Gabriel Maestre! ¡Un aplauso para él! ¡A nuestro medallista que entregó todo su corazón, cada gotita de sudor el máximo empeño en el boxeo, nuestro medallista olímpico, Joel Finol ¡Ese aplauso de amor, de orgullo! ¡Esa algarabía llena de pasión! ¡Al profesor Eduardo Álvarez! ¡Un aplauso para él del comité olímpico! También, bueno cada pedaleo cada entusiasmo hasta cargó la bicicleta porque ahí estaba cargando el tricolor nacional en sus hombros ¡Estefani Hernández! ¡Nuestra medallista olímpica! ¡Gracias por tanta pasión! ¡Por tanto amor! ¡Por nuestra bandera! ¡Por nuestra nación! ¡Felicitar con mucho orgullo a nuestra gimnasia artística y a más en barra asimétrica ¡Dos diplomas olímpicos! ¡Yéssica López! ¡Felicitaciones, ¡Yéssica! ¡Cuánto trabajo, cuánto empeño! ¡Qué satisfacción para cada uno de los venezolanos que te vimos a través de la pantalla de TV, valga la cuña! Porque TV sonríe con toda Venezuela. Felicitar también a nuestro ministro del Poder Popular para la juventud y el deporte que estaba ahí cada minuto, cada segundo, cada instante, entregando lo mejor de sí, Mervin Maldonado. Y por supuesto, saludar y felicitar a nuestra primera combatiente de la patria, Cilia Flores. Presidente Nicolás Maduro Moro, vamos de inmediato con las palabras del ministro del Poder Popular para la juventud y el deporte, Mervin Maldonado. Buenas tardes, Venezuela. ¿Dónde están los venezolanos que apoyan a la generación de oro? Buenas tardes, presidente. Orgullosos ya de estar nuevamente en nuestra patria, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, con nuestra generación de oro, llegando de la edición número 31 de los Juegos Olímpicos Río 2016, presidente. Ha sido una jornada intensa, ha sido una jornada hermosa, donde podemos decir con orgullo a todo nuestro país que esta ha sido la mejor actuación de Venezuela en todos los Juegos Olímpicos en su historia. Es un orgullo, presidente. Luego de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, todo un ciclo olímpico, presidente. Cuatro años que iniciaron cuando terminó los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cuatro años de arduo trabajo, de entrega, de pasión, de disciplina, de constancia, de nuestros atletas, de nuestras atletas, que han dado lo mejor, que han venido superando cada etapa del ciclo olímpico y que han llegado a este evento que fue el evento de mayor nivel para el deporte mundial. Y allí, 87 guerreros, presidente, 87 guerreros y guerreras han llevado el tricolor nacional bien en alto. Han dado una demostración del crecimiento exponencial que ha tenido Venezuela en el deporte. Que estamos en esa vía de la construcción de la Venezuela potencia deportiva. Y por eso decimos, presidente, con mucho orgullo que cuentan los 30 millones de venezolanos y venezolanas con su medalla de plata, con sus dos medallas de bronce, con sus 12 diplomas olímpicos, con sus récords en pesas en natación. Presidente, estos Juegos han permitido también demostrar la fortaleza de la juventud. Y esa fortaleza queda evidenciada cuando en esta edición hemos tenido al atleta más joven en toda la historia de los Juegos Olímpicos para Venezuela, como es nuestro boxeador Joel Finol, con 19 años apenas, 19 añitos de edad. Es la juventud que se levanta. Y así como Finol, presidente, así como Finol también, nuestra atleta, la más joven, la dama más joven en obtener una medalla olímpica y de la categoría de plata como es Yulimar Rojas, que desde aquí le mandamos un fuerte aplauso, un fuerte abrazo para Yulimar Rojas, quien está en sus fases de competencia. En eso, presidente, decirle que en estos Juegos ha existido una importante representación e importantes resultados de la mujer venezolana. Han sido las mujeres las que han brillado con mayor fuerza. Y por eso también Stephanie Hernández con su medalla de bronce, Jessica con sus diplomas y todos nuestros atletas que han brillado. Una jornada, presidente, que nos permite a nosotros, ahora, luego de culminada, con todos los análisis necesarios que usted ha orientado, mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, mirar hacia Tokio 2020, mirar ese nuevo ciclo olímpico que se apertura hoy mismo, presidente. Hoy aperturamos ya el nuevo ciclo olímpico. Y estamos seguros, no nos queda duda de ello, que en Tokio 2020 vamos a superar lo que hemos hecho en Río 2016. Esta generación de oro seguirá brillando por todo lo alto. Por eso, de estos guerreros, presidente, que usted tiene al frente, que tiene a su lado, hombres y mujeres, atletas que han dado lo mejor, que en conjunto con sus entrenadores, a los cuales también reconocemos su trabajo, a los equipos técnicos multidisciplinarios, a los federativos, al Comité Olímpico Venezolano, a todo el equipo de trabajo del Ministerio de la Juventud y el Deporte, a todos los institutos regionales y municipales, asumimos ese reto de Tokio 2020. Lo asumimos con toda la interesa, lo asumimos con toda la fuerza, porque decimos ahorita en Río 2016, misión cumplida Venezuela, y vamos para Tokio 2020, orgullosos de pertenecer a la generación de oro. ¡Que viva Venezuela! Con esta emoción y esta alegría de inmediato vamos a disfrutar de los mejores momentos de lo que fue la participación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos Río 2016. Este video con amor para toda Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Estamos haciendo historia! ¡Los mejores Juegos Olímpicos! Han sido estos Juegos Olímpicos Río 2016, un día histórico aquí en la casa del pueblo en Miraflores. Y ha llegado un momento muy especial, ha llegado el momento de la imposición, de las condecoraciones a nuestros héroes y heroínas, a nuestros atletas que ganaron medallas y diplomas olímpicos por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Imposición de condecoraciones a los atletas que ganaron medallas y diplomas olímpicos en Río 2016, impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a la ciudadana... Estefany Hernández, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016, en la disciplina de Bicicross BMX, recibe la condecoración Orden Francisco de Miranda, grado generalísimo en su primera clase, nacida en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, de 25 años de edad, fuerza, determinación, pasión y guerrera, son palabras que calan perfectamente a la hora de hablar de una de las atletas venezolanas más destacadas a nivel internacional. Hablamos de Estefany Hernández. Al ciudadano Joel Finol Rivas, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en la disciplina de boxeo, categoría de 52 kilos, recibe la condecoración Orden Francisco de Miranda, grado generalísimo en su primera clase, se inició en el boxeo en el año 2006, 19 años, zurdo, perseverante y luchador, son algunas palabras para definir a un campeón, Joel Finol Rivas, del Vigía, Estado Mérida. Condecoración Orden José Félix Rivas, en su primera clase, a los ciudadanos, Jessica López, Ignacia Artística y Barras Asimétricas, en la disciplina de ciclismo de pista. ¡Gracias! 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 Ángel Pulgar, también en la disciplina de pista. César Marcano. Rubén Limardo. Silvio Fernández. Béxabé Argüello, de la disciplina Lucha Libre, 53 kilogramos. Béxabé Argüello, de la disciplina Lucha Libre, 53 kilogramos. Béxabé Argüello, de la disciplina Lucha Libre, 53 kilogramos. ¡Béxabé Argüello, de la disciplina Lucha Libre, 53 kilogramos! Pedro Ceballos, de la disciplina Lucha Libre, 86 kilogramos. ¡Béxabé Argüello, de la disciplina Lucha Libre, 53 kilogramos! ¡Bl Ban Biblio, 54 kilogramos! ¡Béxabé Argüello, de la disciplina Lucha Libre, 54 kilogramos! ¡L头 de la disciplina Lucha Libre, 53 kilogramos! ¡Haz! ¡No la disciplina Lucha Libre, 65 kilogramos! ¡Lós 1995, estás heliumamente! ¡No la disciplina Lucha Libre, 94 kilogramos! Gabriel Maestre, de la disciplina de boxeo 69 kilogramos. Gabriel Maestre, de la disciplina de boxeo 68 kilogramos. Gabriel Maestre, de la disciplina de boxeo 68 kilogramos. ¡Adiós! 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 Vamos a escuchar a Jessica López, nuestra atleta en la disciplina gimnasia artística, quien culminó en el séptimo lugar del All Round. Piso, salto de potro, riel de equilibrio y barras asimétricas, obteniendo dos diplomas olímpicos. Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle a todos ustedes por este grandísimo recibimiento. De verdad, el corazón de todos ustedes es muy grande y me orgullo de ser venezolana. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Quería felicitar a todos los venezolanos que estuvimos allá en Río, dando el todo por el todo, representando nuestro país. Y todos luchamos hasta el final. Y un fuerte aplauso para todos los deportistas que estuvieron allá. Gracias a todos ustedes por seguirnos desde aquí, seguir todas nuestras actuaciones, todas nuestras competencias y darnos esa energía positiva que desde allá, desde Río, se sentía. Se sentía la energía que ustedes nos estaban mandando. Y muchas gracias a todas las autoridades por todo el apoyo que nos han brindado. Y muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Jessica, por sus hermosas palabras para todo el pueblo de Venezuela. Gracias, Jessica, por tu entrega, por tu amor, por tu pasión. Bueno, escuchamos ahora las palabras de nuestra medallista olímpica de bronce en la disciplina BMX ciclismo, Stephanie Hernández. Hola, buenas tardes a todos, Venezuela, a todos los que nos están escuchando. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor, por este recibimiento. Como dice Jessica, a las autoridades, no solamente a la presidencia de la república, al comité olímpico, al ministerio del deporte. Todos hemos hecho un trabajo en conjunto. Y eso es lo que hoy en día nos está dando estos resultados. El mejor resultado de Venezuela en la historia de los Juegos Olímpicos. Y es por eso, por la unión, por la unión de todas nuestras fuerzas, por la unión de nuestro trabajo. Porque todos aspiramos en los mejores lugares, hacia poner a Venezuela en el número uno. Les pedí disculpas porque no les pude regalar una medalla de oro. Pero quiero decirles que... Quiero decirles que dejé todo en la pista. Dejé absolutamente mi alma, mi corazón. Y que esa es la clave. No podemos rendirnos. No podemos rendirnos ante las dificultades. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo con mucho amor. Los quiero mucho. Sigamos luchando y trabajando para ser cada día la mejor versión de nosotros mismos. Los amo, los amo, Venezuela. Palabras de Estefany Hernández. Definitivamente, cuando se pone el corazón en lo que se hace, se triunfa. Escuchamos ahora palabras de nuestro ganador de la medalla de bronce en la disciplina de boxeo categoría 52 kilogramos, Joel Finol. Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes. Saludos a toda la gente presente. Saludos, presidente. Saludos a todos los ministros, viceministros. De verdad que es sumamente contento y orgulloso con mi patria. Mira, son 30 millones de venezolanos que habemos en las actuaciones que dimos la generación de oro en Río 2016. De verdad que estamos sumamente orgullosos y contentos. Ha sido la mejor participación de Venezuela en unos Juegos Olímpicos, con tres medallas olímpicas y con 12 diplomas olímpicos. De verdad que estamos sumamente orgullosos y contentos. Me siento satisfecho y sé que dejé mi corazón, dejé el arte de pelear con los puños utilizando mi corazón. Estoy sumamente contento, orgulloso, Venezuela. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Gracias por ese corazón gigante. Gracias a todos nuestros atletas por poner el tricolor nacional en lo más alto. De inmediato procedemos a escuchar las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, felicidades a toda la juventud venezolana. Yo quiero pedir un aplauso de toda la patria. A toda la delegación olímpica de Venezuela. A cada uno de los atletas que se pongan de pie. A atletas de la patria venezolana. A sus entrenadores, a los técnicos, a los directivos. Un aplauso a nuestro ministro del Poder Popular de la Juventud, Mervin Maldonado. Al presidente del Instituto Nacional de Deportes, Pedro Infante. Y al presidente del Comité Olímpico, profesor Eduardo Álvarez. Un aplauso para ustedes, pues. Misión cumplida. Tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y las mujeres deben sentirse muy orgullosas. Del espíritu de competitividad, de lucha que tiene nuestra juventud. Tenemos entre nosotros, y quiero hacerle un reconocimiento especial. A los medallistas olímpicos. Al primer medallista de oro de 1968. Francisco Morochito Rodríguez. Un joven eterno. Un abrazo y aplauso y reconocimiento. A este joven de 1968. Que se levantó el solo. Solito, solito. Sin la ayuda de nadie. Y nos trajo el primer oro olímpico de la historia. Francisco. Mira, ¿cómo está la fuerza, Francisco? Listo, pues. A punto. Y también quiero saludar a otro joven de 1980. Medalla de plata. Le robaron el combate. A veces pasa, ¿verdad, Gabriel Maestre? A veces pasa. Una apreciación injusta de un árbitro. O parcializada. Por cualquier motivo. Le pasó a varios de ustedes. Yo vi cada una de las competencias de ustedes. A través de TVS. Quiero saludar y felicitar al equipo de TVS. A Winston, Roberto, a Pepe, a Nanu, a Aaron Phillips, a todos. Así le pasó a este joven de 1980. Teníamos por allá 16 años. Y qué alegría cuando Bernardo Piñango nos trajo la medalla de plata. Izquierda, derecha, izquierda. Orgullo de la generación de los 80. Hay que unir todas las generaciones de deportistas. Qué orgullo. Hay que unir todas las generaciones de deportistas. Nosotros nos sentimos, fíjense ustedes. ¿Qué sentimos? Que para estas Olimpíadas ustedes fueron con la mejor preparación técnica. Fueron con la mayor moral. Y cuando salieron a sus competencias. Primera vez que vamos a 19 disciplinas deportivas. Y 23 modalidades. Esto es muy importante. Ustedes están bajo ese sol gigantesco allí. Aunque se anuncia lluvia en esta Caracas de hoy 22 de agosto. 19 disciplinas deportivas y 23 modalidades. ¿Eso es logro de quién? De ustedes, los atletas, los deportistas. De su disciplina de trabajo, de su amor, de su entrega. Salvo Robeilis peinado. Nuestra campeona mundial. Vamos a darle un aplauso a Robeilis. Que ya se está recuperando. Levanta tu mano, Robeilis. Que tuvo un accidente doloroso. Cuando nos informaron del accidente, nos dolió en el alma. Porque además Robeilis es una de las muchachas que se viene levantando de aquí de la parroquia de La Vega. Muchacha de familias trabajadoras, luchadoras. Un saludo a tu madre. A toda tu familia. Salvo ella, todos ustedes, cuando salieron al encuentro de sus contrincantes, salieron a ganar. Salieron de tú a tú. Ya nuestro deporte a nivel mundial, como decía Silvio, como decía nuestra medallista Rubén Limardo. Ya nuestro deporte a nivel mundial está de tú a tú con los mejores del mundo. Ahora ustedes tienen que mantener ese gran nivel y elevarlo al máximo de aquí a Tokio 2020. Es el compromiso. Y esto se ha logrado gracias a un gran esfuerzo nacional. No era así, Molochito, en tu época. Aquí está, este el timonio vivo de lo que fue el deporte. Era el esfuerzo individual, solitario. Huérfano eran los deportistas del pasado. Bernardo Piñango. Antes de una Olimpiada, huérfano. Durante una Olimpiada, huérfano. Y después de una Olimpiada, más huérfano todavía. Ahora no. Ahora vamos juntos, en un solo abrazo. Todo, todo un pueblo, el gobierno y sus atletas, vamos en un solo abrazo. Antes, durante y después de todos los ciclos olímpicos. Y así debe mantenerse unión, como dice Stephanie, unión. Porque, ¿qué es el deporte? El deporte se constituyó desde hace 100 años para acá, en fuente de inspiración, de superación para los pueblos del mundo. El deporte trasciende lo individual. Aunque parte de lo individual. Si no fuera por ustedes, por su esfuerzo personal, por su disciplina, por su entrega, por su sacrificio, imposible que existiera... Bueno, un Joel Finol, una Stephanie, una Jessica. O las alzadoras, las levantadoras de peso. Yaniuska, aquí está Yaniuska. ¿Qué clase de fuerza? O Rosa Rodríguez, la lanzadora de martillo. Ah, impresionante. La fuerza, la diversificación. Antes era el boxeo que sacaba la cara por Venezuela. A punta de piña, pues, para no decir otra palabra, porque estamos en cadena nacional y es horario infantil. A punta de piña y piñazo. Piñazo. Se puede decir, ¿verdad? A punta de piñazo, sacaba la cara el boxeo. Ahora lo sacan todos. Los luchadores olímpicos, los esgrimistas, los atletas, los boxeadores, los nadadores, las nadadoras, los gimnastas, el ciclismo, el voleibol de playa, el basquetbol. Todos. Así que, ha sido un esfuerzo tremendo. Y aunque estoy seguro, y lo que voy a decir no minimiza en nada el esfuerzo y los logros. Estoy seguro que aspirábamos más. Siempre hay que aspirar más. Y fue el saludo que le pude dar a todo el que le di la mano. Muchachos, muchachas, hombres y mujeres. Ustedes llevan sobre sus hombros, como le dije a Joel, cuando le puse este reconocimiento. La condecoración José Félix Rivas en su primera clase. Joel, ahora llevas aquí a José Félix Rivas. Y llevas la espada, la fuerza y el espíritu de él para toda la preparación tuya de cara al futuro del boxeo venezolano. Ustedes llevan sobre sus hombros. La responsabilidad, cuando salen a competir por una medalla o un campeonato. Pero también tienen que convertirse en atletas líderes, en líderes maestros. Todos ustedes, como le dije a Jessica y le dije a Pedro Francisco de Apure, todos ustedes, tienen que convertirse desde ya a su temprana edad en creadores de una escuela venezolana, de cada una de las disciplinas deportivas. Una escuela nacional de técnica, de esfuerzo. Y comenzar a forjar desde los niños más pequeños. Desde los jóvenes, valga la expresión, más jóvenes. Aquellos de 13, 14, 15 años, aquí hay varios. Levanten la mano los de 13, 14, 15, 16. Yo les digo, es impresionante lo que han hecho cada uno de ustedes. Me gustaría hablar de cada uno de ustedes. Porque pude ver todas sus competencias, en vivo y en directo a través de TVS. Que transmitió 200 horas en vivo y directo. Un aplauso a los profesionales de TVS, a sus trabajadores. Y los repitieron, los repitieron varias veces. Y analizaron cada deporte. Qué falla hubo, qué logro, etc. Y era impresionante, por lo menos, ver a Jessica López. Quiero que me permita manifestarle mi admiración. Porque ella solita se enfrentó a los mejores equipos del mundo. A los Estados Unidos, a Japón, a China. Y brilló en lo más alto de la gimnasia mundial. Así debemos ser. Y ella no solo debe seguir dándole, como ustedes, brillo a Venezuela, a la patria. Que es decir mucho. Este tricolor, cuando brilla ya, a uno el corazón se le mueve. Sino que debe abrir una escuela ya. Debe crear una escuela. Y yo le puedo decir desde ya a todos ustedes, cuenten con todo el apoyo del gobierno bolivariano para el esfuerzo de ustedes para abrir escuelas de enseñanza, preparación, entrenamiento de la juventud venezolana con vista a Tokio 2020 y más allá. Quiero compartir con ustedes, antes de que se derritan con este sol, aquí tengo el primer informe. Hecho por el ministro Mervin Maldonado, por Pedro Infante y por Eduardo Álvarez. Una trilogía maravillosa. Así debemos actuar. Este primer informe es muy completo. Es un informe hecho en tiempo real. Como debe ser, debemos trabajar con planificación, con criterios científicos, con previsión. Ya aquí van las líneas fundamentales de lo que va a ser el plan Tokio 2020. Y les puedo anunciar que he aprobado todos los recursos, todo el esfuerzo y todo el apoyo para el plan Tokio 2020 para que hoy empiece el nuevo ciclo olímpico de Venezuela. Hoy mismo, 22 de agosto. No han pasado 24 horas. De que cerró de manera maravillosa. Ustedes estuvieron ayer en la ceremonia de cierre. Ah, ya se venían. Está bien. ¿Conocieron Río? ¿Qué conocieron de Río? A la playa nada más. ¿Bailaron? Levanten la mano los que no bailaron. La minoría. No, vale, déjate de eso. ¿Cómo que las garotas? No, no, no. Ellos fueron a competir. Garotas ni garotos. Pero aprendieron a bailar zamba. Más o menos. Yo quiero aprovechar este momento también para felicitar al pueblo de Brasil por la maravillosa jornada olímpica. Felicitaciones Brasil. Felicitaciones Lula. Felicitaciones Dilma. Por ustedes, vino las Olimpíadas a Sudamérica por primera vez en la historia. Extraordinarias Olimpíadas, Winston. Extraordinarias Olimpíadas. ¿Cuánta campaña se hizo? Que SICA, que los otros, que iban a suspender las Olimpíadas. Siempre sucede que los grandes imperios no quieren que nosotros brillemos con luz propia. y nosotros tenemos que brillar con luz propia porque el siglo XXI es el siglo de los pueblos nuestros, de los pueblos del sur. Nuestro siglo. El siglo para brillar. Esta no es la campeona mundial. Ah, de boxeo. Mira, Lavalle, ¿cómo estás tú? Un saludo, ¿ah? Carla, un aplauso a Carla. ¿Cómo están los brazos? ¿Iquierda, derecha, izquierda? Fino. Dios te bendiga. Y a todas las atletas y a todos los deportistas del país. Aquí tenemos los elementos básicos. ¿No? En primer lugar, el reconocimiento a ustedes, a los 87 atletas clasificados. Eso es muy importante. En segundo lugar, bueno, hay un conjunto de estímulos de carácter material necesario en dólares para los competidores olímpicos, para los 87 competidores olímpicos. Vamos a darle un apoyo especial con un estipendio calculado en dólares que será un bono internacional para cada uno de los atletas que compitieron de acuerdo a su nivel de clasificación. ya le tocará al ministro proceder. Proceder ante ustedes. Igualmente a los entrenadores. A veces nos olvidamos de los entrenadores porque detrás de cada atleta hay un entrenador que está 24 horas del día sufriendo y formando líos y estudiando y alertando, ¿verdad? Cuidado con esto, cuidado con aquello. Están alborotadas aquellas muchachas. ¿Quién las tiene alborotadas? ¿Joel? Atleta, medallista olímpica y galán. No está la tabla por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, tú la dices, ¿verdad? Igualmente quiero convocarlos a ustedes el próximo martes 30 de agosto para un taller especial nacional que se va a hacer para el estudio de este informe y para hacer entre todos directivos, gobiernos, entrenadores y atletas a hacer el plan nacional Tokio 2020 que incluya a los 1500 atletas de alto rendimiento que tiene Venezuela hoy por hoy pero que también incluya un nuevo plan de captación de talentos a nivel del deporte a nivel estudiantil a nivel comunal a nivel municipal a nivel nacional captación de talentos que vaya combinado con los 1500 atletas de alto rendimiento desde ya hacer un estudio de capacidades cualidades igualmente yo estoy aprobando aquí los primeros recursos para la instalación y le he insistido mucho el profesor Eduardo Álvarez al ministro Mervi Maldonado Pedro Infante profesor Pedro Infante y a todos ustedes nosotros tenemos que instalar en este ciclo olímpico que arranca hoy hasta el 2020 tenemos que instalar un poderoso centro nacional de preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento en Venezuela con los mejores entrenadores del mundo y con ustedes como entrenadores le decía Silvio Fernández ahorita ellos ya tenían una escuela de entrenamiento en Polonia muy bien excelente pero tenemos que tener la mejor escuela en Venezuela aquí en Venezuela yo me imagino a Jessica aquí cumpliendo sus compromisos internacionales pero pasando por aquí en una escuela de alto entrenamiento de nuestras muchachas y nuestros muchachos gimnastas del futuro ¿verdad? me los imagino a ustedes esgrimistas medalla de oro Rubén enseñando sus técnicas viendo los videos de tantas competencias así que una de las metas claves del plan Tokio 2020 yo quiero verlo hecho realidad es instalar en Venezuela el centro nacional de ciencias y tecnologías aplicadas al deporte de alto rendimiento Venezuela tenga el mejor conocimiento del mundo yo lo saco por lo siguiente ustedes tienen que tener el mejor roso internacional correcto se ha hecho un esfuerzo porque sea así Morochito no como en tu época que te tocaba era correr por las calles de la avenida Páez del Paraíso y pelear donde pudieras o no así era ustedes todos deberían darle un abrazo a Morochito antes de irse hoy aquí que lo abracen ustedes los atletas del siglo XXI al más grande medallista de oro que tuvo Venezuela en el siglo XX Francisco Morochito te queremos mucho Morochito te admiramos y a ti también Bernardo Piñango y a toda la generación de ustedes que les tocó ir solos por el mundo pero valió la pena el esfuerzo porque ustedes fueron el soporte para creer en el deporte y para seguir avanzando así que una de las grandes metas Pedro Mervi profesor Eduardo viceministros compañeros todos Alejandro Terán Mimú todos una de las grandes metas es instalar es un centro multimodal se puede decir así en Mérida podemos tener lugar de entrenamiento para las alturas ¿verdad? en Margarita podemos tener otro centro de entrenamiento bueno para determinados deportes y así por el estilo un centro nacional de alto rendimiento miren yo estoy seguro que si nosotros buscamos los mejores especialistas en cada uno de estas 19 disciplinas y 23 modalidades del mundo Venezuela tiene con que contratarlos y traerlos para que vengan no solo entrenarlos a ustedes sino que al lado de ustedes entrenen una poderosa generación de atletas de alto rendimiento que le traigan el oro a Venezuela en el 2020 en el 2024 en el 2028 creo que es una idea a toda idea le llega su momento a esta idea le llegó su momento ahorita y yo quiero conformar un equipo de ustedes compañeros un equipo de atletas de ayer y de atletas de hoy y de atletas del mañana para que sea el equipo pionero que se encargue de organizar y de implementar este proyecto del centro nacional de entrenamiento de atletas de alto rendimiento con todo su carácter científico yo quiero que del del taller del martes saquen ideas fuerza ideas firmes ideas concretas para avanzar en una ruta que nos permita lograr este gran objetivo creo que es el gran objetivo para el alto rendimiento de aquí en adelante además de seguir perseverando en la masificación del deporte ahí ustedes pueden hacer mucho la masificación del deporte Mimú Vargas yo felicito a Mimú Vargas viceministro gloria del baloncesto nacional que se la pasa de barrio en barrio de cancha en cancha por todo el país así debemos hacer así debemos hacer estimular la masificación del deporte como vehículo de salud como vehículo de paz como vehículo de valores de solidaridad pero también como el gran terreno sobre el cual sembrar los valores y los medallistas de oro del futuro porque Venezuela a partir de esta olimpiada del río 2016 Venezuela lo que tiene que ir para adelante y para arriba brillar brillar y brillar cada vez más de la mano de ustedes bueno muchachas y muchachos además del apoyo moral espiritual humano gubernamental tiene que haber también el apoyo material social material yo le he dado la orden al ministro de la presidencia de la república y al ministro mary maldonado algunos de ustedes en otras competencias ya hemos resuelto algunos asuntos que tienen que ver con su vida ¿verdad? yo he aprobado en el marco del programa de vivienda soy joven que se asigne vivienda a todos los atletas participantes en las olimpíadas río 2016 como un estímulo y una estabilidad para que ustedes sigan creciendo y además me han propuesto y creo que es necesario un aumento del 50% a todas las becas deportivas de alto rendimiento de los 1500 atletas venezolanos para seguir apoyándolo sientan ustedes de Venezuela todo el amor ahora vienen los Juegos Paralímpicos del 7 al 18 de septiembre ahora vamos a apoyar a nuestros atletas de los Juegos Paralímpicos que sé que nos van a dejar muy bien parados ustedes desde aquí ligando aplaudiendo rezando orando sientan ustedes el amor de una patria entera no bajen la guardia un segundo fíjense Yulimar Rojas se fue directo a Noruega a una competencia de de la llamada Liga de Diamantes en atletismo desde aquí vamos a darle un aplauso a Yulimar Rojas medalla de plata gigante muchacha no desmayen me gustó la respuesta de cada uno de ustedes desde el aeropuerto hasta aquí vas a continuar en el plan Tokio 2020 ninguno de ustedes vaciló ni Silvio que tiene la rodilla mala Silvio lo que dijo me voy a recuperar de la rodilla para darle mayor aporte a mi equipo así debe ser máxima moral máximo compromiso y sientan la patria en el alma quien es capaz de sentir su patria en el alma es capaz de todo por ella y ustedes tienen que cada vez cultivar aún más el amor profundo por ese tricolor que han sabido defender con hidalguía a nombre de toda Venezuela a nombre de toda Venezuela felicitaciones muchachos felicitaciones muchachas que vivan los atletas de la patria venezolana que viva el deporte venezolano que viva la juventud que viva la generación de oro buenas tardes que Dios los bendiga los proteja y los eleve al máximo nivel del atletismo mundial muchas gracias Venezuela y ahora vamos a disfrutar de nuestra música llanera llaneritas de corazón música gracias por tanto amor a esta patria bonita con mi luz y tu aroma en mi piel y el cuate en el corazón llego en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos ni yo al vuelo ni al nido al nido al nido soy como el viento en la piel y en el caribe como una mujer soy así ¿qué voy a hacer? soy de chico selva nieve y volcán y al andar tengo mi estela y el rumbo y tu vida es una canción que me espera la mujer que quiero tiene que ser tu corazón fuego y escuela y la piel los años como una flor de Venezuela con tu paisaje es mi sueño que iré por estos mundos de Dios y tus recuerdos donde quiero la invelocidad y del río la cuarela y de aquí los hijos que sembrarás con tu paisaje y tu vida tengo que no un hogar y el licor rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela y el licor Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.